Cuando el tiempo se acorta Cuando de pronto se ve Recuerdo sobre recuerdo Que hay que estar solo otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer Cuando te miro y entiendo El desamparo de andar Viviendo por ir viviendo Teniendo para dejar Uno valora y defiende Si lo que sientes es verdad Cada tanto se envejece Cada tanto confirma Que ligero nos movemos Que apurados por llegar Música Música Cuando el tiempo se acorta Cuando de pronto se ve Recuerdo sobre recuerdo Que hay que estar solo otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer Cuando te miro y entiendo Que no puedo detener La alegría que se siente Cuando se empieza a querer En ti quisiera quedarme En ti quisiera quedarme Mansa inquietud Que apurados por llegar Música Hay que estar solo otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer ¡Gracias! Gracias Gracias.